El mayor movimiento de la población durante la Semana Santa este año generó dinamismo económico para el sector comercio, con un incremento del 6% en comparación con 2020, de acuerdo a datos preliminares de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua. Lo que nosotros hemos conversado, lo que son gaseosas, cerveza, todo esto ha tenido un crecimiento aproximado de un 6%, prácticamente 6% y prácticamente digamos desde el trimestre pues viene bien. También lo que son electrodomésticos y líneas blancas han tenido un crecimiento casi de un 20%, lo cual es un crecimiento importante, tanto de barbacoas como de camping y en lo que es comestible tuvo un aumento de un 5%. Dicha Cámara sostiene que a medida que se controle la pandemia y se establezcan nuevas políticas económicas, podría mantenerse esa tendencia de crecimiento en lo que resta del año. Digamos, hay cosas que han subido de precios por materia prima, porque está más caro producto de la pandemia, pero hay cosas que están más claras también producto de la ley de concertación tributaria que fue aprobada ya hace casi dos años. Entonces, y los que han pagado ese costo pues es el sector empresarial y también el consumidor. Según el Banco Central de Nicaragua, la actividad de comercio en 2020 creció 4.9%. Esta actividad fue directamente afectada por la COVID-19, particularmente en el segundo trimestre del año, pero en el tercero y cuarto trimestre registró una recuperación con la mejoría de consumo. Anduriña Ortiz, Voz TV